Hola amigos, yo soy la Chef Maracata, bienvenidos a Sabor en Casa. En el día de hoy vamos a tener un snack, una receta muy deliciosa, rápida y nutritiva para llevar a la lonchera o llevar simplemente al parque. Un snack maravilloso, son unos sannuches caprés con una tendencia que escribimos en las redes sociales, o sea que aquí están los ingredientes. Entonces yo vi en las redes sociales esta tendencia de hacer unos sannuchitos usando las tortillas y me pareció muy divertido. Entonces, ¿cuál es la manera de hacerlo? Cortar un poquito, irlo doblando, doblando, y aquí tenemos un sobrecito que vamos a meter en la tostadora. Entonces vamos a hacer el relleno, aquí tenemos unos tomáticos cherry, vamos a coger un handful, unos cinco o seis. La mejor manera de tajarlos a la mitad es así, lo vamos a echar en el bol. Esto lo vamos a saborizar ahorita con muchas cosas deliciosas. Aquí tenemos unos bolitas de bófalo, las vamos a cortar a la mitad para que todos los ingredientes sean del mismo tamaño y que sean la misma proporción. Esto es un super food. Aquí tenemos un poco de cebolla, si no le gusta la puede omitir, pero le da también un crunch delicioso. Y aquí tenemos un poco de albahaca fresca que vamos a cortar en chifonés o en pedacitos muy chiquitos para saborizarlo. Esto va a quedar riquísimo. Aquí se lo vamos a echar, mírenlo rápido, mientras que se van tostando las tortillas. Entonces, aquí tenemos un poco de kale. El kale es uno de los super foods, un vegetal que tiene muchos antioxidantes y muchas proteínas y vitaminas buenísimo para usted y le da un crunch deliciosísimo a esta ensalada. La vamos a saborizar con un poquitico de vinagre balsámico, una o dos cucharadas, una pizquita de azúcar porque queremos balancear todos los sabores y le vamos a echar un poco de aceite de oliva, un buen aceite de oliva. Este es aceite de oliva extra virgen. Y eso es todo. Una pizca de sal y ya. Lo vamos a revolver. Y vamos a revolver esta rica ensalada que va a ser el relleno delicioso de estos pockets. Ideal para llevárselo a picnic, un snack delicioso para la lonchera, para compartir en familia. Ya con los tostados, los vamos a servir y a disfrutar. Y vamos a dejar marinar estos sabores por un ratico y ya estamos listos para servir y para disfrutar. Entonces, aquí tenemos, mire, estos como unos pocketsitos que se pueden hacer calientes, fríos y en este caso lo vamos a rellenar con esta ensalada caprese que hicimos. Deliciosa. Que cada bocado tenga todos los ingredientes. Tenga el queso mozzarella, tenga los tomates, tenga el queso, tenga todos estos sabores deliciosos. Para disfrutar esto en familia. Perfecto para un snack. Perfecto para compartir en una lonchera. Perfecto para simplemente disfrutar en la mesa, disfrutar por la tardecita. Así que nos está quedando. Vamos a rellenar el otro. Vamos a hacer dos. Uno es suficiente para una persona, pero puede hacer uno y guardar el otro para después disfrutarlo. Y los ingredientes pueden ser ilimitados. Lo que usted tenga en su nevera. Los sabores que a usted le guste. Puede experimentar con diferentes clases de quesos, con diferentes clases de vegetales, fríos, calientes, rostizados. Puede ponerle el aderezo que usted quiera. Es simplemente ser creativo. Y aquí ya tenemos entonces nuestros sanduchitos caprese. Y perfecto. Los rellenamos, los acomodamos y estamos listos para disfrutar esta deliciosa receta. Si les gustó esta receta, síganos en las redes sociales. Chef María Cata, Hogar TV. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.